¡Para todas las mujeres latinas aquí están ocho! ¡Tú quieres estar conmigo! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Dale gozarritas! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Trae tu amiguitas! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Yo quiero estar contigo! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Tú quieres estar conmigo! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Dale gozarritas! Mami, mami, mami... ¡Oh! Mira que tú estás rica. Yo vengo pa' lo mío. La dejo confundida como un calor frío. Pásame la boca en el poder de cigarrillo. Tú sabes que yo soy Armando Lido. No deja la muera. Que a ti te gusta fiesta y gozadera. No soy un tipo. Pero mami, dame más, más madera. Aprendo una vela. No soy Alejandro Fernando Roberto. Dile alegría que yo soy Armando formando escándalos. ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Yo quiero estar contigo! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Dale gozarritas! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Trae tu amiguitas! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Yo quiero estar contigo! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Tú quieres estar conmigo! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Dale gozarritas! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Mira que tú estás rica!